Estamos en Bruno Fritz, usado sucursal Padre Hurtado. Vamos a conocer todos sus servicios y sus instalaciones. Vengan, acompáñenme. Les presento a Cristian Fernández, jefe de sucursal. Hola Cristian. Hola Daniela, bienvenida. Te invito a conocer nuestras dependencias y las alternativas de negocios. Vamos. Aquí en Bruno Fritz, sucursal Padre Hurtado, a solo pasos del Mall Alto Las Condes, encontrará una amplia variedad de automóviles de excelente calidad, con el respaldo de Bruno Fritz. Cuéntame Cristian, ¿qué tipos de vehículos tienen ustedes aquí? Nosotros en esta sucursal tenemos vehículos que van desde los Station Vagons hasta los CityCarons. Estos están seleccionados de acuerdo a su estado y al kilometraje. ¿Y las formas de pago? Nosotros manejamos formas de pago a través de vehículos en parte pago, créditos financieros con evaluación en 30 minutos, cheques al día, tarjetas de crédito o simplemente dinero en efectivo. Bueno Cristian, ahora yo me despido. Muchas gracias por todo. Bien, quedan cordialmente invitados a visitar nuestra sucursal. Nosotros estamos a pasos del Mall Alto Las Condes, en la calle Padre Hurtado, en horario continuado de lunes a domingo. ¡Suscríbete!